Lo primero que te voy a preguntar, que puede sonar medio acriche, medio pueril, pero tiene que ver con que es en general... Yo tengo un cuyo hecho sobre vos, ya está, ya está, ya estoy perdido. Pero, bueno, lo que digo es la pregunta que me llega todo el tiempo de la gente que sabe que yo estoy trabajando con vos, que es lo que quieren saber, me llega por las redes sociales, por todo tipo de mensajes, y la gente se pregunta cómo estás, básicamente, que creo que tiene que ver con la preocupación respecto de tu persona. Bueno, yo creo que estoy como la mayoría de la gente, estoy ahí, es un time good, a veces bien y otras veces mal. No ha sido un año bueno para mí, evidentemente, por distintos motivos, cosas que son de orden público y otras que son privadas. Me he sentido avasallado por cierto rencor, que no sabía que existía, porque yo, viste, no soy muy sociable. La mayoría de la gente que ha opinado sobre mí, después de lo que ocurriera en la barría, es gente que no me conoce. Entonces, es raro que opinen de intimidades de uno, de que yo soy así, que soy así. Yo no sé, no para qué describirlo ellos como son. Ahora sí, ahora sí sé que son unas canallas, que es una canalla resentida, porque no han aceptado que las corporaciones no nos ayudaron a hacer lo que un tipo pudo hacer. No digo solo, porque colaboró mucha gente en esto, pero bueno, yo supongo que es por eso, porque no tengo, no hay otra razón, digo, no me conocen, no saben nada de mí. Al amigo Pettinato, lo que le vi dos años en mi vida. Entonces, que salte así a morderme el cuello, realmente me sorprende. Y eso, un poco de mal humor te da, un poco de ganas de mandar todo a la mierda, porque son, no es especial desde ayer visto en esto. Y bueno, y después para la salud, la salud está más o menos controlada, la de Parkinson está controlado. Y bueno, ahora tuve una hernia, un esfuerzo que hice tratando de recuperarme. Y bueno, no viene bien eso, porque tengo dos meses de recuperación, que pierdo de hacer kinesiología, que es lo que me mantiene más o menos bien. O sea que estoy bien, qué sé yo. Estoy ocupado haciendo el disco, estamos ocupados haciendo el libro, estamos pensando en una banda que vamos a hacer, una banda paralela, que vamos a hacer acá con el amigo, probablemente con Martín haciendo los ritmos, componiéndolos en alguna máquina. Y por ahí mi manager, el hijo de guitarrista, vamos a ver si lo compré a Nale para que colaboren. ¡Uf! Vamos a ver que se lo vamos a ver. Bueno, y ya tengo 10 canciones, se imaginarán que como estoy al pedo, hago canciones como, qué sé yo, todo el tiempo. Así que hay para los fundamentalistas, para la nueva banda que no estuvimos en el próximo nombre. Así que bueno, estoy así como estoy. A veces un día me levanto bien, otro día me levanto cruzado. Pero eso no, siempre la vida, toda la vida fui así. La gente también está muy pendiente de lo que, para la gente es el disco nuevo, que está muy cerca de terminarse, pero al mismo tiempo vos, para vos el disco nuevo ya casi es el disco viejo. Sí, 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 yo estoy trabajando en el disco próximo, porque falto yo cantar, pero se suspendió porque esta operación y no puedo inflar la tripa para cantar. Entonces, tengo que esperar un poco. Supongo que el lunes empezaría a cantar y con algunos descansos en la voz, durante la semana, porque si me paro de semanas estar en la voz, y después lo que viene es el proceso del máster, que ahí yo me pongo medio nazi, y eso no sabemos cuánto puede durar. Pero yo calculo que ha empezado el año que viene, más o menos, o no sé, no tengo idea. Yo cuando me gusta sale, cuando me echan el disco a mí, cuando el disco me dice que me tiene esto, de sacar cosas, poner cosas, ahí está listo.